Fíjese que fue detenido un funcionario panista, trabajador del ayuntamiento de Canasín, porque quitó pues algunas fotos, algunos letreros de Claudia Shemam o de Morena, que de manera espontánea ciudadanos habían puesto en esta zona donde hace un par de meses incluso tuvo la doctora Claudia Shemam. Ya fue destituido, me parece, Gabriel Baltasar Pacheco del ayuntamiento de Canasín por este delito, porque es un delito. Héctor, muy buenos días. Estimado Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente hay una investigación profunda en contra de este funcionario, director de espectáculos del municipio de Canasín. A siete días de que comiencen las campañas electorales, Juan, aquí en Yucatán parece ser que comienza la guerra sucia. Pues no sabemos por qué razón esta persona presuntamente vandaliza, roba propaganda de la candidata presidencial de Morena, Claudia Shemam. Bueno, pues según se informó, esta persona huye en un vehículo color rojo junto con otra persona. Hay un reporte de que estaban robando una tortillería. Llegan las autoridades, les dan señas sobre este vehículo. Hay un operativo y los detectan. Y en su interior, bueno, pues se encuentran propaganda política exactamente, como bien lo señalabas, mi querido Juan. Y entonces, bueno, pues se le acusa de haber atentado por violentar la campaña, la pre-campaña, porque todavía no hay campaña. Pero de alguna manera, bueno, pues es detenido, pues, y llevado a las autoridades. Te comento también que... Se ríe. Hay una foto, Héctor. Hay una foto en la que se ríe cuando está detenido este sujeto. A ver si se sigue riendo cuando sepa que por ser miembro de un partido político puede alcanzar seis años de prisión por haber cometido este delito. ¿Qué ojo? Es propaganda, sí, pero que puso la gente en su casa. Porque hay que tener cuidado con esto. Porque no es que estén en los postes o en las bardas. No, personas, habitantes ponen fotos o ponen pendones. Y él fue a quitarlos. O sea, también es contra los vecinos. No se trata que le haya quitado propaganda a partidos políticos, sino a los vecinos en su derecho a ponerlas allá afuera de su casa. Las sanciones rápidamente, Juan. De 100 a 200 días de prisión de multa. Además de prisión de seis meses hasta tres años cuando se trata de un ciudadano sin filia sino partidista. Ahora que si se comprueba que quien cometió ese delito es integrante de un partido político, la sentencia puede llegar, como bien señalabas, hasta seis años de prisión. A ver si se sigue riendo. A ver si se sigue riendo. Héctor Moreno, nos cae la pausa. Muchas gracias. Abrazo hasta Yucatán. Volvemos.